Llegó la hora, llegó el día, para seguir consolidando lo más hermoso que nos debe hacer sentir muy orgullosos, la independencia nacional. Un país que defiende sus riquezas, su derecho a que esas riquezas tengan al servicio del pueblo como nunca antes en 100 años tuvieron. Nosotros estamos llamados a incrementar la fuerza del pueblo, para orientar esa fuerza en una sola dirección. ¿Será que por eso nos atacan las oligarquías? ¿Será que por eso atacan a nuestro pueblo? Por eso que yo te llamo a que tu voto sea el más grande ejercicio de soberanía e independencia. Y tu voto le abra camino a la esperanza y a un nuevo horizonte.